Se encuentra todo listo para la octava edición de la carrera Circuito Internacional Ocotlán 2016. Este jueves por la mañana, los organizadores de esta justa atlética hicieron el anuncio oficial frente a los medios de comunicación. Enrique Gutiérrez Aquino, organizador del Circuito Internacional, junto a representantes de la Fundación Ocotlán, patrocinadores y el atleta elite Rafael Vázquez Fierro, hablaron sobre lo que se espera sea una vez más una justa pedestre de alto nivel, ya que como ha sido costumbre, este circuito contará con presencia de atletas nacionales e internacionales. La cita será el próximo 13 de noviembre a las 8.30 de la mañana. La ruta pasará por las principales calles de Ocotlán, tanto en 5 como en 10 kilómetros. Para la rama femenil, serán 5.000 metros en las categorías libre, máster, veteranos, veteranos plus, juvenil y regional, al igual que en la rama varonil, pero en 10 kilómetros. Además de que en esa distancia, se abre la categoría para atletas con capacidades diferentes. La premiación será en efectivo para los ganadores. En la categoría libre, se estará premiando los 10 primeros puestos, mientras que en las otras categorías, los 5 primeros corredores en arribar a la meta serán premiados. En esta octava edición, se tendrá una bolsa a repartir de más de 90.000 pesos. Los organizadores agregaron que pasadas las 11 de la mañana, se efectuarán carreras infantiles que irán desde los 5 hasta los 15 años. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.